Funcionarios del Instituto Costaricense de Electricidad hicieron entrega a la Municipalidad de Golfito del Certificado de Electricidad Renovable. De esta manera garantizan que la energía consumida por el municipio proviene un 99.92% de fuentes renovables. Ese rubro se vuelve un indicador atrayente para el cantón en temas de turismo y atracción de inversión para proyectos productivos en el cantón de Golfito. Indican que en el 2021 el municipio consumió 75.397 kW de energía provenientes de la red de distribución del ICE. Esta energía fue atendida según el Centro Nacional de Control de Energía por medio de plantas nacionales de generación eléctrica que utilizan más de un 99% de fuentes renovables. Con este tipo de acciones precisan que seguirán creando encadenamientos de valor agregado en la región. Gracias. Gracias. Gracias.